Es 100% oficial, llegan nuevos increíbles eventos a Free Fire Pero espera, si no tienes diamantes Pues yo te tengo la solución Y es que en la descripción tendrás el link a esta página En la que tendríamos diamantes completamente gratis Gemas de Clash Royale, Rubux Gemas de Clash of Clans completamente gratis Únicamente siguiendo los pasos Y además de que tendríamos el apartado de cine Con series, películas y todo este tipo de cosas completamente gratis Además de que con el tiempo se van a agregar muchas más Visita esta página, los links están en la descripción ¡Hey muy buenas gente! ¿Cómo están? Estamos aquí con un nuevo video Y el día de hoy, gente, tenemos lo que viene siendo Muchas de las cosas que van a estar llegando durante la nueva actualización Así que gente, pues, acaban de filtrar muchas de las cosas que están llegando Como saben, pues, ya la mayoría de cosas que están llegando durante esta nueva actualización Se han filtrado y se han confirmado al 100% Cosas que la verdad van a estar muy buenas Muy, muy geniales Y muy, muy interesantes para que ustedes las conozcan En este video de hoy Y cosas que la verdad van a estar increíblemente buenas Y que ustedes las van a conocer en este video Entonces gente, si quieren saber cuándo van a ser todos estos Antes que van a estar llegando ¿Cómo van a estar llegando? ¿Y cuándo van a estar llegando? Lo único que tienen que hacer Es quedarse Espera ¿Cómo que el 79.3% de las personas que están viendo este video No están suscritas? ¿What? Si estás viendo este video y no te has suscrito Por favor suscríbete Y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de mis videos Y por favor gente Vamos a comenzar con lo que tendría siendo pues este video Mostrando muchas de las cosas que están llegando Durante lo que tendría siendo pues Esta nueva creación Algunas de las cosas más importantes Que la verdad van a estar muy buenas Muy geniales Y muy, muy bacana Entonces comencemos con estas cosas Y por favor gente Vamos a comenzar con nada más y nada menos Que lo que tendría siendo pues La nueva entrada Lo que tendría siendo pues La nueva imagen al ingresar Al entrar a la sesión Ahí la pueden observar Que la verdad pues vendría siendo Esta imagen de aquí Esta animación de Login Que la verdad está bastante buena Muy, muy genial Muy bacana Con lo que tendría siendo pues Esta temática de revolución 4.0 Que vendría siendo pues Obviamente La temática de esta nueva creación Y que la verdad Se ve increíblemente buena Con lo que vendría siendo pues La mayoría de skins principales Y esta skin evolutiva Que bueno Está muy, muy genial Por acá la gente También se ha filtrado Lo que tendría siendo pues Este logo de aquí Que también tendría que relacionado A la animación De lo que vendría siendo pues Esta skin principal Y todas esas skins de revolución 4.0 Que la verdad pues Se ve bastante genial Y muy, muy interesante Por acá gente Tendríamos lo que tendría siendo pues Este Esta pantalla de carga Ahí la pueden observar Que la verdad pues Está bastante genial Muy, muy buena Esta pantalla de carga Con lo que tendría siendo pues Obviamente La skin principal De todo este evento De revolución 4.0 Como saben Va a ser una skin evolutiva Una skin que cambia de color Así como lo que tendría siendo pues La skin de Cobra Y todo este tipo de cosas Que la verdad pues Está increíblemente buena Y muy, muy bacana Y muy interesante Esta skin de aquí Aquí podemos observar gente Lo que tendría siendo pues La filtración De lo que tendría siendo pues Esta skin Como pueden observar Ahí estarían todas las skins O sea Esta skin con todos los colores Que pues se puede cambiar Como saben pues De color rojo Azul, azul, morado Y amarillo Como todas las skins evolutivas Y pues bueno La verdad Está muy, muy genial Esta vendría siendo La skin principal De todo este evento De revolución Y la verdad Está increíblemente buena Y por acá gente Tendríamos lo que tendría siendo pues Los trajes como tal De este evento de revolución 4.0 Ahí los pueden observar Todos los trajes Que se han filtrado Por el momento Que la verdad Están increíblemente buenos Ahí tendríamos pues Los tres trajes de hombres Y el traje de mujer Que la verdad pues También está bastante genial Me llama muchísimo la atención Lo que tendría siendo pues El traje gris Y el morado Bueno Están muy, muy geniales Y estos serían gente Los que por ahora Se han filtrado Serían los trajes Del evento de revolución 4.0 Y por acá gente Tendríamos lo que tendría siendo pues Esta pantalla de carga Que igualmente se ha filtrado Que estaría llegando pues Durante este evento De revolución 4.0 Un evento que la verdad Pues está muy bueno Muy genial Muy bacano Y muy, muy interesante Sinceramente Se ven estas skins Muy, muy buenas Y muy llamativas Digamos Igualmente en los comentarios Que les parece Y que opinan al respecto Efectivamente gente Por acá tendríamos Lo que tendría siendo pues Lo que sería el lobby El lobby O pues Si es el fondo del lobby De lo que tendría siendo pues La nueva creación Con lo que tendría siendo pues Obviamente la temática Del evento de revolución 4.0 Esto va a estar Increíblemente bueno Muy, muy genial Muy, muy bacano Lo que tendría siendo pues Este lo de aquí Toda esta temática de revolución Pienso que Garena Lo va a chetar bastante Y lo va a petar mucho Con este evento de revolución Por acá gente Se ha filtrado lo que tendría siendo pues Este evento Así es como se estaría viendo La pantalla De lo que tendría siendo pues El evento de revolución 4.0 Ahí lo pueden observar Que la verdad pues Está increíblemente bueno Muy, muy bacano Lo que tendría siendo pues La animación con la lluvia Los rayos El contraste de colores rojo Y así es Bueno gente no sé Me parece muy bacano Y ahí la skin principal No sé Ustedes que opinan De este evento Van a traer muchas cosas gratis Eso está 100% confirmado Van a traer bastantes cosas gratis Muy interesantes Durante lo que tendría siendo pues Este evento de revolución Entonces hay que estar preparándose Para esta genialidad de evento Así como para también Este evento de revolución Se ha filtrado efectivamente Unos nuevos puños Nuevos puños Que muy seguramente Van a estar llegando pues Con la skin principal La skin evolutiva En lo que tendría siendo pues El evento de torre de tokens Ok gente Entonces el evento De estos puños Ya está 100% confirmado Muy seguramente Los otras skins Estarían llegando pues Ya sea en el evento de Tiro al blanco Roleta mágica O cosas por el estilo Ok gente Entonces Los eventos están prácticamente confirmados Y ahí ya les digo Más o menos Como estarían llegando cada uno Y así es gente Como se estarían viendo pues Estos puños dentro del juego Ahí los pueden observar Que al comienzo Son como unos puños de fuego Y después cuando golpea Cada que hace un golpe Cambian de color O sea Cambian a azul Y así sucesivamente Dentro de cada Un lapso de tiempo Entonces la verdad Está bastante genial Intercambian entre fuego Y rayo Están increíblemente buenos Estos puños gente Sinceramente Están muy 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 buenos No sé a ustedes Que les parece Pero a mi me parecen Increíblemente geniales Como les repito gente Los eventos de los trajes Muy seguramente Sea el traje principal Y evolutivo Estarían llegando con los puños En el evento de torre de tokens Y los otros trajes Estarían sorteando ahí En eventos como Tiro blanco En lo que vendría siendo pues Proleta mágica O incluso podría ser En algunos eventos gratis Ok Por intercambio de tokens Y esas cosas por el estilo Y pues por acá gente Tendríamos lo que vendría siendo Pues las paredes glue Que se han filtrado De esta nueva aceleración Ahí las pueden observar Y pues bueno Están bastante buenas Muy muy geniales Pero principalmente La que nos importa Es la de arriba a la derecha Que vendría siendo pues Obviamente la skin principal De pared De lo que vendría siendo pues Este evento de revolución Ok Está bastante genial Muy muy bacana Y por acá tendríamos lo que vendría siendo Pues las mochilas Que realmente se han filtrado Muy buenas Muy geniales Muy muy bacanas Pero obviamente La que nos importa vendría siendo pues Efectivamente La de arriba a la derecha Que vendría siendo pues Esta combinación Entre lobo de fuego Y de rayo Que la verdad Está bastante genial Y pues igualmente Vendría siendo la skin principal De este evento de revolución Ok gente Bueno entre otras cosas De las que se han filtrado En esta nueva aceleración Aquí tendríamos lo que vendría siendo Pues la filtración De la incubadora de AUG La próxima incubadora de armas Que estaría llegando dentro del juego Ahí la pueden observar Incubadora que la verdad Pues se ve bastante buena Bastante genial Y bastante Bastante interesante No sé a ustedes Que les parece Pero me parece que está Muy muy bien Lo que vendría siendo pues El diseño Y los colores de estas armas Así como lo que vendría siendo pues Esta incubadora Que ahí la pueden observar La incubadora de trajes Que tiene más o menos Esta temática Un poco steampunk Con algo elegante Y época victoriana Que la verdad Se ve muy buena Muy muy genial Muy muy chévere Esta incubadora de aquí No sé a ustedes Que les parece Pero me parece Que está bastante Epicarda También gente Por acá tendríamos Lo que vendría siendo pues Los pazes elites Aquí pueden observar Lo que vendría siendo pues El paz elite Con la temática de Kung No sé si recuerdan Que yo les había dicho Anteriormente Que la temática De este próximo Paz elite Sería Kung De uno de los próximos Paz elite Sería Kung Y ahí podemos ver Los trajes Y esta gente Vendría siendo pues El otro paz elite Con lo que vendría siendo Pues la temática De abejorros Que igualmente pues Les había comentado En un video anterior Que la verdad pues Está bastante genial Bastante Bastante épica Lo que vendría siendo pues Estas dos skins de aquí Y que efectivamente Estaría siendo pues Esto de revolución Ahí lo pueden observar Este carro sería El carro principal Del evento de revolución Se ve bastante genial Bastante bacano Incluso muchísimo mejor Que los de McLaren Del año pasado Pero bueno Se ve muy bacano también Así como lo que vendría siendo Pues este mote de aquí Bueno la verdad Está bastante curioso Bastante gracioso Se me hace también Pues bastante Bastante raro No sé ustedes Qué opinan Pero pues bueno Parece que Garena Va a ser una colaboración Comía Califa O algo por el estilo Y ya por último gente Lo que vendría siendo pues Es el quinto aniversario Que como saben Se había filtrado Hace bastante tiempo Que estaría llegando Durante lo que vendría siendo Esta nueva actualización Efectivamente Por el momento No se ha ni confirmado Ni desmentido Esta filtración de aquí Sin embargo pues Muy seguramente Dentro de unos próximos Videos o semanas O cosas por el estilo Vamos a ver Si esto va a ser real Pero en caso de que llegue El aniversario Pues muy seguramente Durante este aniversario Va a estar llegando Tanto Q mágico Como lo que vendría siendo Pues incubar a tres en uno Por lo tanto Va a estar bastante épico Mención y aparición Honorífica para Jefferson Leonardo Cesar Puga Mayra Olivetti Giovanni Gasca Harold Licona Arber Eric Dueñas Y Moisés Colque Muchas gracias Por hacerse miembros Y por lo menos gente Este fue el video Espero les haya gustado Y en el uso Por un me gusta Suscribirse A la campanita En Facebook En Buya En Instagram Gente recuerda Que tengo un canal secundario Un canal de TikTok Y correctamente Es personal A en Maturito En Twitch Y nos vemos en el próximo video Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!